Continuamos en los próximos días con varias actividades entre las que conocemos la obra y figura del turolense segundo de Chomón. Dentro de las citas que conmemoran el 150 aniversario del nacimiento de este cineasta, sigue abierta la exposición itinerante titulada Chomón, el cinematógrafo de la fantasía. La muestra estará disponible hasta el día 28 y se puede visitar en la sala José Lapayese en horario de 4 a 9. Las siguientes citas sobre Chomón están previstas para el martes 18 con la presentación del libro Chomón a media luz a las 7 y media. Iván Núñez Alonso que ha hecho una investigación sobre su figura en los años previos a su dedicación al cine que también fueron muy importantes porque esos primeros años de vida, esos 30 años previos a esa proyección que decíamos nacional e internacional de segundo de Chomón son los que al final forjan el carácter de una persona. Siempre es muy interesante acercarnos a la biografía de una persona y conocer que forjó su carácter y todas esas peculiaridades. Dice Iván que la vida de segundo de Chomón, que en principio desde su nacimiento podía haber estado claramente predestinada a ser médico, siguiendo una longeva tradición familiar de reconocidos médicos, pues bueno, fue una sucesión de carambolas y de actuaciones fortuitas que le fue llevando la vida a ser lo que al final fue. Y como digo, con esa vinculación especial de Calamocha seguro que descubrimos cosas interesantes de la figura de segundo de Chomón. Y el jueves 27 a la misma hora, con una conferencia a cargo de Gonzalo Montón. También continúa el programa del reto lector, en este mes dedicado al otoño. Todas las ideas que quieran aportar para engrosar la lista de recomendaciones del resto de mes deberán mandarlas hasta final de octubre a la dirección cultura.calamocha.es En deportes, el equipo femenino se enfrentará al Casa Blanca en Jumaya, a las 12 del mediodía, en su segundo partido de temporada. Y por la tarde, a las 4 y media, tendrá lugar un encuentro amistoso, del equipo femenino Promesas Calamocha, contra Unión La J, Bado Rey B. De cara el lunes, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una charla informativa sobre la PAC, en el Teatro Auditorio, organizada por Caja Rural de Teruel e impartida por su Departamento Agrario. El próximo miércoles, a las 6 y media, en el Salón de Actos del Museo del Jamón, se tratarán las posibilidades del teletrabajo en el medio rural. Será en una mesa redonda organizada por Adri Giloca Gallo Canta, para la que han contado con Ruth Esteban, Víctor Cañizares, José Daniel Anadón y Elena Martín, y que será moderada por el periodista de esta casa, Adrián Fidalgo. También el miércoles, la Asociación de Mujeres de Calamocha renueva los cargos de su junta directiva. Celebrarán una asamblea general a partir de las 7 y media en la Sala Ibercaja. Los puestos a renovar serán el de vicepresidenta, tesorera y vocales.